Conocí a una linda morenita y la quise mucho Por las tardes iba enamorado y cariñoso a verla Al contemplar sus ojos mi pasión y que decía Ay morena, morenita mía, no te olvidaré Hay un amor muy grande que existe entre los dos Ilusiones blancas y bellas como la flor Un cariño y un corazón que siente y que ama Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos Música Yo le dije que tan solo de ella estaba enamorado Y sus ojos como dos luceros me habían fascinado Que cuando en ella pienso mucho más la quiero Ay morena, morenita mía, no te olvidaré Hay un amor muy grande que existe entre los dos Ilusiones blancas y bellas como la flor Un cariño y un corazón que siente y que ama Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos Si no me olvidas, siempre對吧 Y sus ojos como la flor Si no me olvidas, siempre felices seremos los dos